Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero brindarte información acerca del taller virtual Régimen Tributario en Empresas Constructoras. En este taller vamos a revisar el tratamiento tributario vinculado al impuesto a la renta en el sector construcción desde la perspectiva de la aplicación del artículo 63 y el artículo 57 de texto único ordenado a la ley del impuesto a la renta. Revisaremos situaciones vinculadas al impuesto general a las ventas dentro del servicio de construcción. También analizaremos situaciones asociadas al régimen de detracción y tenemos un módulo especial para compartir contigo experiencias acerca del llenado del DeclaraFácil, tanto desde la perspectiva del IGB como del pago a cuenta en el sector construcción. Este taller se va a desarrollar en vivo por medio de la plataforma Zoom los días 16, 17 y 18 de junio. Si deseas mayores informes puedes escribir a la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735 y de esta manera obtener la hoja informativa del evento, donde tendrás una descripción detallada del temario, la inversión y información adicional acerca de este evento. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.